Bueno, vamos a continuar con nuestra exploración de programación en Python. Yo no sé por qué mi cámara se movió un poco. Eh, mejor. Y, entonces vamos a la página web de LinuxCabal a www.linuxcabal.org donde vamos a elegir la liga de WikiCabal. O podemos ir directamente a wiki.cabal.mx donde vamos a elegir la liga de cursos. Y en cursos vamos a elegir el curso de Python, programación en Python. Y en programación en Python voy a... Voy a crecer un poco mejor para ver. Sí, sí. Sí, mejor. Y vamos donde, 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 capítulo 9, 10, 17, 18, 20, 21, 22, 23. So, parece que vamos a continuar con nuestros sets. Si recuerdas, la última vez o anteriormente platicamos de lists, listas, lists, platicamos de diccionarios, platicamos de tuples y iniciamos nuestra plática o investigación de sets. Y si recuerdas, en sets, es casi como un diccionario. Casi, pero... No tiene... Él no tiene... Él no ven en key pairs. Es solamente un valor. Pero es como un diccionario. Entonces, si ponemos dos o tres del mismo valor, solamente vas a poner uno. So, vamos a continuar y a ver qué más que podemos descubrir de sets. Entonces, vamos aquí a ejercicio 8. Y vamos a iniciar con nuestra declaración del interpretador Python 3 y la encodificación de UTF-8. Y después, vamos a poner llaves igual, ave, planta y compu. Entonces, tenemos un set de tres valores. Y puede ver que cada uno es un string. Entonces, son adentro de comillas. Y recuerdas, en Python no parece que vale mucho comillas simples o dobles. Y aquí vamos a crear que se llama un frozen set. Un set congelado. Entonces, nuestro set congelado, vamos a guardarla en una variable que se llama set congelado. Vamos a guardar con la función frozen set, llaves, que es un set de tres campos. Y después, vamos a imprimir set congelado, dos puntos, coma, y él va a agregar un espacio por automático. Y él va también a imprimir set congelado, que debe imprimirse casi lo mismo de esta con corchetas, pero probablemente en comillas simples. Vamos a guardar con el set congelado. Vamos a guardar con el set congelado. Y para ver cuál es un set congelado, recuerdas que con un set normal fue posible agregar miembros después de crearle con add. Pero con set congelado, vas a ver que vamos a add a set congelado otro valor, gato. Y para prevenirle a explotar nuestra cara, porque él va a explotar y no va a ser muy feliz con eso, porque no puede agregar o cambiar o borrar cosas en set congelado. Es crear un set que es casi con un topo. Después de crearle, puede usarle, pero no tócale. Entonces, él va a darnos un error de tipo attribute error. Entonces, vamos a trapearlo para prevenirle de explotar nuestra cara. Y vamos a solamente imprimir. No podemos agregar algo al set congelado. Y vamos a continuar. Después, vamos a crear un diccionario. ¿Y qué tipo de diccionario está? ¿Recuerdas? Es un diccionario vacío, sin miembros. Y recuerdas que en diccionario, normalmente agregamos cosas en que se llama key pairs. Un llave y un valor, llave, valor, llave, valor, por cada uno de sus miembros. Aquí tenemos dict, set congelado, igual, que bueno. Qué curioso. Qué curioso. Qué va a darme esto. Set congelado es todos los diferentes valores. Él va a usarle con un llave, todo. Y va a asignar a él. Qué bueno. Y después vamos a imprimirle con la palabra dict y un espacio y el resultado. Que vamos a ver. Es muy curioso. Es muy, muy curioso. Entonces, debemos ver qué pasa con eso. So, esta es 8, ¿verdad? So, vamos a un terminal y abrimos un terminal nuevo y vamos allá y cambiamos a Python. Python y vamos a cat, el set-8.py, para mostrar que es el mismo código, ¿verdad? Es nuestra, nuestra, o tenemos una lista, disculpa. Inicialmente creamos una lista aquí. No es una, no es un set. Es una lista. Y usamos la lista de llaves, que se llama llaves, para crear un frozen set con él. Entonces, este no es un set. Es una lista. Y después vamos a imprimirle. Y después vamos a ver si podemos agregar un miembro y él va a explotar. Él va a decirnos que no podemos. Y después vamos a crear un diccionario. Y vamos a usar el set congelado que, por un llave, y vamos a agregar y asignar un valor por él en el diccionario. Y vamos a imprimirle. Ok, es el mismo código. Vamos a ejecutarle y a ver qué pasa. Y vamos a ver, es muy curioso. Ok. So. Entonces. So, dict. So, dict. Set congelado. El cual, que bueno. Print. Dict, dict. Ok. So, aquí. Set congelado. Es donde estamos imprimiendo esto. Ok. No. Es donde estamos imprimiendo. Al inicio. Al inicio. Ahí. Allá. No. No menos ahí. Él. Sí. Ok. So, el resultado de él. Es él. Aquí. Aquí. Y puede ver que él convirtió la lista a un set. Podemos ver porque se quitó los corchetes y los reemplazó con llaves. Y después vamos a ver si podemos agregar algo con él. Aquí. Y puede ver que. Porque tenemos un error y capturamos el error. Para evitar explosiones. No sangre y hueso al muro. Después vamos a crear esto. Vamos a asignar. Qué bueno a esta. Y después vamos a escribirle. Y es donde debemos ver algo muy curioso. Mira. So. El. Dict. Se llama Frozen Set. Todo eso. Que es poco curioso. Pero es la llave. Todo esto basura es la llave. No solamente un miembro. Todo. Y por su valor es que bueno. Entonces no tiene mucho sentido eso. Pero es solamente a mostrar que podemos actualmente usar. En Frozen Set. En Frozen Set. Como llave. A un diccionario. Y después agregar su valor. Para hacer nuestro keeper. Y este ejemplo es poco. Es ridículo. Pero el concepto. Pero el concepto. Podemos usar. Podemos usar. En Frozen Set. Por un llave. Y agregar un valor. Y convertirla en diccionario. En curiosidad. Entonces. Es porque muchas veces. Cuando vemos Set. Vemos que se usa. Por una variable. Que se llama llaves. Porque probablemente. Vamos a usarla. Con llaves. En un diccionario. Más tarde. Probablemente. Son preguntas. Ok. Vamos a ver. Nuestro ejercicio. Nueve. De Set. Si tenemos. Si tenemos. Ok. So. Que vamos a ver aquí. Ok. So. En este ejercicio. Vamos otra vez. Declarar. El interpretador. La codificación. Y vamos a crear. Aquí. Un Set. Porque está dentro de llaves. Es un Set. Y no. Como sabemos. Que no es un diccionario. Porque no son. Key pairs. Son. Solamente valores. So. Es un Set. So. Este Set. Tiene. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Tres. 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 que actualmente va a imprimir todo eso, el set, es, y argumento, y esto va a realizarse con el resultado de aplicar la función max contra el set valores, entonces debe darnos el valor de, ¿qué? Diez mil, parece. Espero. Y el valor min es, y otra vez, argumento que debe de referenciar él, que vas a darle el resultado de la función min contra el set valores para realizar el valor, pienso, negativo 150, pienso. Entonces, esto es para ver que podemos usar min y max contra un set. So, vamos a ver. So, vamos a nueve. Sí, nueve. Y clear. Y cat. Y so, para asegurar que es el mismo código, parece mismo, ¿verdad? Sí. Sí, lo mismo. Y vamos a ejecutarle. Y pienso que vamos a ver, antes de todo, que va a imprimir todo el set, después va a imprimir diez mil y después negativo 150. So, el valor max del set, y el primer argumento, todo el set, y puede ver que lo imprimió en orden diferente, sabemos que él no va a mantener orden en set, no es necesario. Y, so, el valor max del set, todo esto, es, y nuestro diez mil, y valor min es, so, no sorpresas. Y vimos anteriormente esta función por otras cosas, pienso en listo algo. So, sirve con set. ¿Preguntas? Vamos a... Yes. Y ver qué pasa aquí. Ok. So, tenemos otra vez, después de declarar el interpretador, la codificación en set, que se llama NUMs. Y en NUMs tiene cero, cinco, diez, quince, veinticinco, treinta, cinco, cuarenta, cinco, y se cuenta. So, muchos valores únicos. Y vamos a dereferenciarle con el for. Y por cada valor vamos a asignarle a una variable que se llama element, o elemento, in, y el set que se llama NUMs. Y recuerda que esta es para indicar fin de declaración, fin de argumentos. Y después de intentar, que es crítico, si no intentamos, no va a servir, vamos a imprimir la palabra NUMs con dos puntos, él va a agregar un espacio, y él va a imprimir elemento. Entonces, pienso que vamos a ver NUMs cero, NUMs cinco, NUMs diez, NUMs quince, NUMs veinte, uno cada línea, para mostrar los valores. Entonces, vamos a ver. Este ejercicio es para ver cómo dereferenciar un set con NUMs, con for. So, para asegurar que el código es lo mismo, sí, parece mismo, vamos a ejecutarle y ver qué pasa. Vroom, y mira, NUMs cero, up. Pero, porque él va a reorganizar el orden, él va a imprimirle en orden diferente. Pero él va a imprimirle en el orden que se encuentra después que se guardió. ¿Guardió o guardó? Guardó. Después que se guardó. So. No gran sorpresa. Entonces, allá, usando for para dereferenciar el set, para obtener todos los valores, en cualquier orden que va a venir. So, preguntas. So. Vamos a ver si tenemos un set once. No, no tenemos un set once. Entonces, vamos a cursos, a ver qué tenemos. Y curso de programación en Python. Y vroom, 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 vroom. Ah, sí. Ok. Bueno, Python tiene otro tipo de arreglo. Él tiene un montón de arreglos. Tiene tuples, tiene lists, tiene diccionarios, tiene sets. Y tiene array, también. Tiene array. Entonces, vamos a explorar el array, arreglo, de Python. So, con este ejercicio, array uno, después de declarar el interpretador, la codificación. Ah, pero, no es parte del lenguaje natural. So, es necesario importarle. Y vamos a importar the array, from array, import array. Es una manera de obtener todas las funciones de array. Ok. So, ahora, array está habilitado en nuestro programa y me voy a escribir este código. Mi arreglo es cual y voy a usar una función que está en array, que se llama array. Que va a crear un array. Entonces, aquí es el argumento que usamos por array. El primer argumento es decir que vamos a usar enteros en este array. So, parece que tal vez no podemos mezclar tipos de datos. Tal vez. Tal vez es un arreglo como en en semblador y sí. Que todo debe ser lo mismo. Vamos a ver. So, él dice que en este array vamos a usar enteros. Es porque tenemos la letra I. Y vamos a enviarle tres miembros. Diez, veinte y treinta. Ok. So, debe crear un arreglo con tres miembros. Diez, veinte y treinta. Y si es un arreglo real. Como en sí en semblador es porque dice real. En semblador es real. Todo más son maquinaciones que eventualmente va a traducirse en en semblador. Pero en en semblador un arreglo. Los miembros tienen orden y deben mantener el orden creado. Vamos a ver si es lo mismo en Python. Espero que sí. Vamos a ver. Entonces, vamos a referenciar el arreglo que se llama mi arreglo. Otra vez con for. Y por cada miembro vamos a asignarle a una variable que se llama value o valor. So, vamos a decir for value in mi arreglo. Y vamos a imprimir. Y mira cómo vamos a imprimirle. Antes de todo, vamos a decirte qué vamos a hacer. So, vamos a imprimir mi arreglo. Y adentro de corchetas tenemos adentro, dentro de llaves, cero es uno. Y por él vamos a formatear i y value. Pienso que es un error. For value i. ¿Qué i? Oh, ok. Es aquí. Es aquí. So, i es cero. Ok. Este tiene razón. Entonces, vamos a imprimir aquí. Format i. Y entonces, esta va a traducirse a el valor de i. La primera vez del for va a ser cero. Y la segunda vez va a incrementarle por uno. Y si otra vez va a incrementarle por dos. Y va a continuar a incrementarle cada vez. Porque mira, el mismo nivel de intentación. Entonces, todo es parte del for. Entonces, este es un argumento que vas a obtener de la función format. Y argumento cero va a ser el valor i. Y este es, y este es argumento uno, que va a ser value. Ah. Ok. Vamos a ver. Y value. Oh, ok. Y value va a obtener uno a la vez los valores. Por el for. So. Esta es para mostrar como pensamos que debemos de referenciarle. ¿Vale? So, vamos. So, mismo código, ¿verdad? So. Esta es solamente para imprimir palabras a la pantalla para decirnos qué está pasando. Y él va a reemplazar esto con el valor que está cambiando de cero y el valor que está cambiando por el for in eso. ¿Ok? Ok. So. Vamos a ver qué pasa. Entonces, mi arreglo i está escrito en esta manera para mostrarte cómo actualmente en Python escribimos los nombres de los elementos. Entonces, es como otros lenguajes, en corchetes, el index. Y él usa el index cero, uno, dos. Y mira, no cambié el orden. Lo mismo. Y pienso que podemos ejecutarlo 20, 30 veces. Él no va a cambiar el orden. Como los otros, como set. Set cambió el orden y diccionario cambia el orden. Pero array no va a cambiar el orden. Pero al mismo tiempo no es actualmente parte del lenguaje. Array no es una palabra reservada en Python. Pero si vas a usar el módulo array, no debes usar array por el nombre de un variable. So, eso es interesante. Tiene un array. Parece que alguna persona decidió que él no le gustan las cosas que tuve en Python. So, escribo cosas más familiar. So, escribo arrays. Pero pienso que este módulo ven con las distribuciones de Python. Vamos a ver más. En array 2. So, después de declarar la encodificación y después de declarar la encodificación, vamos otra vez a importar array. Y vamos a crear en Unicode un array de caracteres. Entonces, mi arreglo Unicode es cual, y otra vez, vamos a usar la función array para crear un arreglo de U, caracteres Unicode. Entonces, UTF-8. Y en él vamos a asignar, parece solo un miembro. Que es un string que dice, ¡Qué bueno, Python! Y él está usando una exclamación invertida. Y un E con acento. Que son caracteres Unicode. So, él va a ser el miembro que vamos a asignar a mi arreglo Unicode. Después, vamos a asignar a I, el valor cero. Y vamos a, otra vez, dereferenciar. Y esta vez vamos a dereferenciar mi arreglo Unicode. Y vamos a decir, for letra in mi arreglo Unicode, print. Y mira, mi arreglo Unicode. Y esta va a ser el valor de I, que inicialmente es cero. Y aquí es, y después vamos a obtener la letra. Y él va a imprimirle por argumento 1. Y vamos a incrementar. Y espero que al fin de cuentas vamos a ver, Letra por letra, uno cada línea, Todas las diferentes letras. Pienso. Pero usando for para dereferenciarle. Después tenemos, Vamos a convertir un arreglo a una lista. Usando join. So, mi string es cual. Y tengo null punto join. Y vamos a join mi arreglo Unicode. Pero él va a usar toList. So, esto tenemos funciones adentro de funciones aquí. So, debemos de referenciar la primer función. Que es la, él amasa adentro. Entonces, toList es una función. Y no vamos a enviarle a toList un argumento. Y él va a trabajar contra mi arreglo Unicode. Entonces, esta. Y vamos a usar todo esto con join. Contra el null. Y asignar el resultado a mi string. Y después vamos a imprimir a mi string. So, esto debe ser interesante. A ver que vamos a hacer. Muchas maquinaciones aquí. So. Antes de todo, vamos a verificar que el código es lo mismo. Y después vamos a ejecutarle. A ver que paso con esta. Tengo una idea. Vroom. Ok. So. La primer cosa. Fue. A de referenciarle letra por letra. Usando en for. Contra. Este miembro. Y. Mira. Carácter uno, dos. Todos los caracteres. Uno. Son dieciocho caracteres. Ok. Y después. Para reunirle. Lo usamos. To list. Contra. Mi arreglo. Con. Unicode. Y usamos. Todo esto. Con argumento. A. Join. Contra nada. Y asignamos. El resultado. A mi string. Y después imprimimos. Mi string. Y mira. Vroom. Mi string. Pero. No es. En. Una lista. Porque el join. Lo usa la lista. Porque join. Recuerdas. Join. Anteriormente. El. Usa. Lista. Por argumento. Y el tiene una lista aquí. Lo convertimos. Y. El. Un. El. Unió. Todos los miembros. A. Recrear. Eso. Solamente. Mostrar. Diferentes maneras. Manipular. A. Los. Cosas. Y. Todo. Inicio. Con. Un. Array. De. Caracteres. Unicode. Continuar. Continuar. O. Si. O. So. el 3 queremos ok, son en 3 que vamos a ver aquí wow, muchas cosas aquí ok, aquí después de declarar nuestro interpretador, nuestra codificación y importar el módulo Array vamos a asignar a una variable que se llama mi arreglo de int el resultado de Array con la letra I ¿cuál es el problema con esta foto? ok, ¿qué dice esta? dice que vamos a crear un arreglo vacío de enteros pero no vamos a asignar enteros es un arreglo vacío pero él va a aceptar Array a enteros entonces no debemos enviar otra cosa y podemos usar la función append contra mi arreglo de int que al momento es vacío para asignar un miembro el primer miembro por valor 10 después a ver qué pasa vamos a imprimir mi arreglo de int después de mi arreglo de int append 10 dos puntos y aquí vamos a imprimir mi arreglo de int y debemos ver un 10 después vamos otra vez usar la función append contra mi arreglo de int que tiene un miembro para agregar otro miembro y ese append no va a sobreescribir va a agregar al fin miembro nuevo y después vamos otra vez imprimir mi arreglo de int después de mi arreglo de int append 20 y a esta vez debemos ver cuando dereferenciamos mi arreglo de int un arreglo de dos miembros en orden 10 20 y finalmente otra vez usamos la función append contra mi arreglo de int que ahora tiene dos miembros para agregar un tercer miembro que es 30 y después a verle vamos a escribir otra vez mi arreglo de int después de mi arreglo de int append 30 y vamos a dereferenciar mi arreglo de int para ver que ahora tiene tres miembros espero vamos a ver oh no es más no es más no estamos listos so aquí vamos a insertar esto va a ser interesante usamos una función que se llama insert insert y cuando usamos insert él va a insertar en algún lugar en nuestro arreglo so debemos decirle donde queremos insertarle bueno si es un arreglo normal él usa index para decirnos que miembro y normalmente inicia a 0 1 2 3 entonces vamos a insertar en 1 que es el segundo miembro que es que 20 para nosotros pienso si 20 él va a insertar en la posición de 20 el valor 25 y después él va a imprimir mi arreglo de inst después de mi arreglo de insert 1 25 y él va a mostrarnos que tenemos y vamos a ver que él va a poner 25 en posición 1 que anteriormente tuvo 20 va a mover 20 adelante no va a destruir y va a resultar en un arreglo de 4 miembros ahora pero desordinado pienso pero 4 después vamos a usar la función remove para remover y vamos a remover cualquier miembro que tiene el valor 20 o el premier que encuentra que tiene el valor 20 que debe ser miembro número 2 ahora fue 1 pero se movió vamos a removerle parece entonces vamos a remove 20 de mi arreglo de int y vamos a imprimir mi arreglo de int dispuesto a remover 20 y debemos ver otra vez un arreglo de 4 valores con un int con un nul o solo 3 valores va a ser interesante va a remover la posición y el valor o solamente el valor cuando remove vamos a ver y después para ver vamos a decir son argumento el argumento es que mi arreglo de int count 25 oh no no va a contar elementos el va a decir nos cuantos 25 tenemos en el arreglo son y aquí va a referenciar usando la función count a ver cuantos 25 tenemos en este arreglo porque en un arreglo se permite poner valores duplicados no es una no es un set son y vamos a ver un de valor 20 en mi arreglo de int 3 es que vamos a ver vamos a ver vamos a otra vez abrir una ventana de trabajo y vamos otra vez más fácil escribirle irnos y vamos y vamos a ver arreglo 3 para asegurar que es nuestro código parece ok so vamos a ejecutarle a ver que pasa so vroom ok so mi arreglo de ints dispuesto a pen 10 y mira como se escribe el resultado se escribe con el nombre de la función y el tipo de datos que vamos a encontrar y en este caso el dato o el data o el dato yo no sé so es interesante que se escribe en esta manera cuando usamos print para escribirle pero cuando queremos usarle él tiene solamente valores y no tiene la palabra array no tiene la palabra in solo 10 cuando queremos usar pero imprimirle él va a imprimirle con más información después agregamos 20 recuerdas y mira tiene dos valores y después agreguemos 30 y aquí podemos ver que tiene tres valores el tercero está aquí después insertamos en posición 1 25 entonces mira tenemos aquí 10 25 20 30 no sorpresas es que pensamos se movió uno se inserta en nuevo en uno y tenemos un arreglo de cuatro valores ahora vamos a ver qué pasa con remove so removimos todos los 20 o el 20 yo no sé si él va a remover todos los 20 o el premier debemos experimentar tal vez con el aver y el resultado es uno dos tres so no solamente removió el valor pero la posición también entonces él que estaba elemento tres ahora se regresa a elemento dos porque elemento uno se fue y su posición también entonces el nuevo elemento uno es él so remove él va a remover todo y poner sal donde estaba para asegurar que no va a regresar después usando count recuerdas a ver cuántos elementos que tenemos que tienen valor 25 dice son un elemento de valor 25 que es verdad solo uno so mi pregunta es que pasa si tenemos más de un 20 después vamos a remover yo quiero saber so vamos a vi array 8 3 y vamos a y y p ok nada más y vamos a re-ejecutar todo eso vroom entonces arreglo dispuesta no mira 10 20 y 20 bueno para antes de remove debemos ver que agreguemos lo agregamos y debemos ver que sobrevivió 10 25 20 20 30 ok no problema y después remove 20 10 25 solo el primer que encuentra que pensaba precaución si quieres removerle todos tal vez debe usar un for ya ok so preguntas y la buena cosa cuando tiene preguntas o dudas pregunta al interpretador él no va a mentirte él va a decirte la verdad cada vez ok so continuamos vamos a ver arreglo 4 no hay no vamos a ver arreglo 4 que vamos a ver vamos a cursos vamos a cursos de programación en python so parece a mí que los arreglos son interesantes pero son principalmente para los que ellos conocen arreglos y no quieren cambiar su conocimiento tienen poco de son tímidos de los otros pero son allá para usar so ahora vamos a ver cómo podemos crear nuestras funciones propias en python y tenemos poco de tiempo entonces vamos a crear funciones que divertido eso después de declarar el interpretador la codificación vamos a asignar a una variable que se llama el valor 23 y a una variable que se llama b negativo 23 y vamos a crear una función que se llama absolute value valor absoluto y usamos el operador def para definir define def para crear una función so vamos a crear una función con def que se llama absolute value y él va a aceptar un argumento y cuando él obtiene cuando él va a obtener este argumento del programa él va a asignarle a su variable local esto es muy importante él va a crear una variable en el proceso de usarle cuando él va a usarle si está definido y no vamos usarle él no va a crear nada solamente cuando actualmente vamos usarle él actualmente va a crear una variable n para aceptar el valor que él está esperando este valor esta variable es local él tiene una vida muy corta corta él vive solamente solamente por la duración del uso de la función el momento que sale de la función puf desaparece n su valor y todo pero no vas a afectar el enviador que te envié te envió un valor a poner en n él va a aceptar el valor va a ponerle en n puede manipular el n adentro de la función y después cuando sale n no existe más pero el original de donde vino n nos tocamos eso es que se llama una variable local solamente por la vida de la función absolute value si se usa tal vez no vamos usarle tal vez vamos a declararle y vamos a ver que no tenemos necesidad de usarle no sé pero si decidimos usarle él va a reservar un espacio con el nombre absolute value él va a crear una variable n para aceptar un valor que él espera de el padre que va a llamarle y él va a evaluar a ver si n es menor que cero recuerda los dos puntos es decir es la fin de nuestra evaluación si esta es verdad que n es menor que cero vamos a decir que n igual negativo n que pasa cuando decimos n igual negativo n cuando n es menor que cero para cambiarle a positivo verdad porque cuál es el orden de precedencia en esta la izquierda antes de la derecha cuando estamos usando asignación entonces él va usar el operador qué tipo de operador está él unitario unario es el operador unario que va cambiar el signo de de la variable n que estamos aquí porque él está menor que cero entonces es negativo entonces tenemos negativo negativo algo positivo y va reasignarse a n y después return porque n va a morir el momento que salimos pero queremos n vamos a regresar n y dónde va a regresarle él no va a regresarle por una variable que se llama n él actualmente vas a poner el valor en el nombre de la función absolute value y al fin de cuenta absolute value con su argumento tiene valor de eso entonces podemos actualmente de referenciar la función y él va a darnos el valor ¿qué pasa si el valor de n que ven es positivo? si es positivo esta no va a ejecutarse porque es falso pero él va a regresarle de una manera o la otra él va a regresarle él va a regresarle así es o si es negativo él va a cambiarle a positivo y después regresarle pero una manera o la otra se regresa y mira orden mira indentación death y adentro de death todo eso es parte porque todo está indentado pero son diferentes niveles de indentación adentro entonces entonces esta es actualmente parte de esta pero esta no es parte de esta esta es completo esta es solamente parte de esta por sus niveles de indentación python ok ok so en teoría entendemos como va a servir esta función propio propio que se llama absolute value entonces vamos a ver aquí tenemos if absolute value a igual igual absolute value b oh mira tenemos a y tenemos b entonces aquí vamos a ver si absolute value a igual igual absolute value b es su evaluación que termina allá si es verdad él va a decir el valor absoluto de a y b son igual otra vez va a decir el valor absoluto de a y b son diferentes entonces aquí es una evaluación de comparación entonces él va a de referenciar él so él va a enviar absolute value la función 23 so entra aquí n es 23 y n es menor que 0 no no es entonces no va no va a usar esta y él va a regresar 23 so absolute value a aquí todo eso ahora tiene valor 23 y vamos a compararle contra absolute value b entonces va a enviar a absolute value negativo 23 va a asignarle a n va a saber si n es menor que 0 así entonces va a cambiarle a positivo y él va a regresar 23 entonces ahora todo eso tiene valor 23 entonces al fin de cuenta if 23 igual igual 23 de verdad debe escribir el valor absoluto de espacio a a y b son igual aquí son igual ok son y aquí debe de referenciar a porque no está dentro de comillas es un valor y b es un valor y él puede referenciarle de aquí entonces debe decir el valor absoluto de 23 y negativo 23 son iguales vamos a ver vamos a abrir una ventana de trabajo vamos irnos a python y vamos ver el código no cinco verdad no 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 es verdad es create function como se llama crear crear función más fácil cat click ok oh pero no pienso que tiene un a mí no me gusta usar ok so parece lo mismo verdad tenemos una función vamos a usarle y vamos a ver qué pasa so vamos a ejecutarle so el valor absoluto de 23 y negativo 23 son igual no sorpresas preguntas nuestra primera función propia tenemos tiempo a ver otra pienso porque vamos a explorar probablemente el concepto de local vamos a ver qué pasa so función dos ok so después de declarar el interpretador y la codificación vamos a definir oh muchas funciones mira vamos a definir una función usando el operador def que se llama hola y hola no vas a obtener ningún tipo de él no está esperando por una una valor so y su función es solamente imprimir a la pantalla la palabra hola después tenemos otra función que se llama área y esta función parece que vamos a obtener dos valores del padre que vas a llamarle y vamos a asignar el primer valor que tenemos a ancho y la segunda el segundo valor a altura y vamos a regresar entonces la función área después de usarla debe obtener el valor de la variable ancho multiplicado por el valor de la de la variable altura y poner el resultado en el nombre de la función para obtenerla y después tenemos una tercera función que se llama print bienvenido y él debe obtener un argumento de lo que se llamó y vamos a asignarle a una variable local que se llama nombre y su trabajo es a imprimir bienvenido a nombre entonces vamos a ver so vamos a llamar hola y él debe escribir hola y vamos a llamar a hola y debe escribir hola otra vez en línea nueva porque print por default si no tenemos un argumento end vas a agregar línea nueva so tenemos hola hola después vamos usar la función bienvenido vamos a enviar la string Miguel por su argumento aquí él va a aceptar Miguel literalmente va a asignarle a una variable local de nombre y va a imprimir bienvenido Miguel y después nombre se destruyó la función se ve no más so después vamos a asignar a W y a 4 y a H 5 y vamos a que vamos a vamos imprimir la palabra ancho espacio igual espacio W 4 coma y espacio height o altura igual espacio H 5 coma y espacio área igual espacio y aquí vamos a usar nuestra función área vamos a enviar la variable W y él va a asignarse a ancho que es 4 y vamos a enviar la variable H que 5 que va asignarse a la variable local altura y él va a regresar 4 por 5 que es 20 entonces si imprimimos la función debemos obtener 20 es su valor después de usarla vamos a ver crear función 2 mismo código ¿verdad? si vamos a ejecutarle y vroom so aquí imprimimos hola dos veces y mira hola hola y usamos bienvenido Miguel y bienvenido Miguel y no imprimí porque es solamente el argumento y el argumento para mostrar que es el string debe ser otra vez sin ellos es un variable que porque no existe tiene valor null nada y después donde fue aquí todo eso se resuelve a ancho igual 4 porque W es 4 aquí height igual 5 porque H igual 5 para eso y área igual y área 20 que es el valor de la función área después de terminarse son funciones tienen valor tal vez y podemos usar en función como un variable son preguntas pienso que usamos todo nuestro tiempo por ahora entonces cuando regresamos vamos a ver muchas más cosas de funciones pienso no no preguntas vamos gracias vamos aquí si Un, un, un.